Y no me da vergüenza decirle, por la última que tuve, tuve impotencia sexual. Tenía impotencia sexual y fui al médico. Le digo, mire doctor, tuve impotencia sexual porque cuando le hago el amor a mi mujer, mi mujer no pone ganas, se duerme, bosteza, lee el diario, entonces a mí me da la impotencia. Me dice el médico, tu mujer está cansada de la rutina de siempre. Hay que crear adrenalina, adrenalina nueva. ¿Y qué quiere que haga? Le digo. Me dice, andate al barrio del Once, donde están los negros manteros que venden el reloje. Bueno, el negro le compra un abanico, mientras vos le haces el amor a tu mujer, el negro con el abanico al lado de la cama te echa viento. Vas a ver que tu mujer va a levantar temperatura. Bueno, me fui al barrio del Once, contraté un negro mantero, le compré un abanico, le digo, negro, yo le voy a hacer el amor a mi mujer, vos con el abanico echame viento. Yo le hacía el amor a mi mujer, el negro con el abanico me echaba viento, mi mujer bostezaba, se dormía, leía el diario, me agarró en potencia. Digo, negro, subite vos arriba, mi mujer, dame a mí el abanico. Cambiamos los roles, viste, viste la fama que tienen esos negros. Pegamos unos gritos, mi mujer, giraba la cabeza como el exorcista. Digo, ves, negro boludo, así se apantalla. Humor negro, terminal de trena de retiro, la habrán ido alguna vez, la conocen. Siempre hay gente con problemas pidiendo. No tenía brazo y no tenía pierna, era el cuerpito y la cabeza, parecía una garrafa. El cuerpo y la cabeza en una patineta, se empujaba con la pera, viste, porque no tenía ni muñones, nada. Era el cuerpito y la cabeza, se empujaba con la pera, la pera violeta a hacer fuerza. Una patineta toda arruñosa, iba, venía, por los bandones de retiro pidiendo ayuda. Te daba una lástima, viste. Lunes, 8 de la mañana, llegando los trenes junto a retiro, viste que baja el malón de gente a laburar con cara de culo por el lunes. Y andaba el cuerpito y la cabeza en la patineta. Una gorda no lo vio y le pisó la cabeza. ¡Currera! Y le sacó ese odio, este gorda conchuda y la reputísima madre que te palió, gorda hija de mi puta. Ojalá que cuando bajé la escalera te quebré los dos tobillos, gorda mamú. Una monjita venía atrás. ¡No, no, 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 no! Te escuché. Te escuché, eso no se dice. Dios te puede castigar. ¿Y qué más vas a robar la patineta? Mi mujer es rubia. Digo, ¿cómo puede ser? Yo soy blanco, vos sos blanca, el bebé negro. Te cuento, dice, no lo podía amamantar. Vamos a dar toda la vecina, la nigeriana, la africana. Digo, la teta negra, por eso el bebé quedó negro. Yo me quedé con la duda, le fui a preguntar a mi vieja, le conté la situación. Digo, mami, ¿puede pasar un caso así? Yo blanco, ella blanca, el bebé negro. Puede ser verdad, me dice. Porque yo con vos tuve el mismo problema. No te pude amamantar. Y te amamantamos con leche de cabra. Mirá los cuernos que te salieron ahora, el brazo del pelotudo. Digo, que me pasan todas. Una tras otra, una tras otra. El futbolista, ¿acaso futbolero? Doctor, tengo un desgarro en el tobillo, tengo un desgarro en el tobillo. No. Que no, que no, tengo un desgarro en el tobillo, no me puedo sacar el botín. Te digo que no, pero tengo un desgarro en el tobillo. Bajate el pantaloncito, cortate contra la camilla. ¿Le pego una culiada? ¡Ah! Ve, boludo, eso es un desgarro, lo que vos tenés es una esguince. La mujer le metía los cuernos al marido. La mujer le metía los cuernos al marido. ¿Qué hace este tipo? La sigue, la empieza a seguir. El tipo se la lleva a un departamento. ¿Qué hace este cornudo? Contrata el departamento de enfrente, alquila. Tercer piso, cosa que le quede balcón con balcón. Contrata un franco tirador. Dice, escuchame, ¿vos sos franco tirador? Sí, yo cobro mil pesos por disparo, pero le pego donde vos me digas. Bueno, allá está mi mujer con el amante. En el primer disparo, volale la boca de un tiro a mi mujer, por mentirosa, porque me decía que me amaba. Pegale un tiro a la boca, así no miente más. Y al amante de mi mujer, volale el pitulín de un disparo, así no se voltea más a nadie, hijo de mí. Agarra la escopeta, puta, ¿sabés qué es la posición que está ahora? Te va a dar la bala, le dice. Muy miserable. No jugaba las cartas por no dar. No jugaba el tenis por no sacar, tampoco. Le preguntaba a la escuela, dos por uno, oferta. Muy miserable, demasiado miserable. Entonces le dice al Samuel, al hijo, anda a la casa del vecino y decirle si no te presta el martillo. Valdenito vuelve y dice, papi, dice el vecino que no te lo presta el martillo porque se le gasta. Qué miserable hijo de puta, eso te dijo. Sí, decirle a tu papá, no le presta el martillo porque se me gasta. No puede ser tan usurero, tan miserable, tan poca cosa. Qué rata, qué lacra humana. No lo puedo creer que te haya dicho eso. Qué tacaño de mierda. Hace una cosa, abrí el cajón y dame el mío. Estaba el Jacobo agonizando. Estaba el Jacobo agonizando. Le quedaban segundos de vida, teniendo enfermedad terminal. Y toda la familia alrededor de la cama para despedirlo, pues, se moría. Ya está, una enfermedad terminal, pobre. Y las últimas palabras decía, Rebeca, ¿estás acá? Sí, mi amor, estoy acá al lado tuyo. Y Jeremía, ¿dónde está Jeremía? Papi, estamos acá al lado tuyo, así los de la guante. Y Moisés, ¿dónde está Moisés? Yo también, tío, en este momento difícil de tu vida, estamos acá, todos acá, al lado tuyo. Dice, están todos acá. ¿Qué hace la luz de la cocina prendida? Muy miserable. Llega el Jacobo de rodillas. Llega el Jacobo de rodillas a la iglesia de San Casitano. Esto es para la fiesta, dice, San Casitano, no soy de esta religión, pero se vienen los lotos, los sorteos, las loterías, las quinielas, hay un pozo de plata impresionante. Por favor, hacerme nadar el gordo de Navidad. No pasó nada. San Casitano, me fallaste con el gordo de Navidad. Esta vez no me podés fallar con el gordo de Año Nuevo, por favor, nada. Por la tercera semana, San Casitano, no me estabas escuchando. Me fallaste con el gordo de Navidad. Me fallaste con el gordo de Año Nuevo. Esta vez no me podés fallar con el gordo de Reyes, que tiene un pozo de plata impresionante. San Casitano, mira, yo este trato de la ciudad, pero por lo menos compras el billete, la puta de la ciudad.